¿Qué tal estáis? Soy Melo y vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Estoy ya aquí dentro del jueguito, con todo connected. Y vamos, vamos para allá. No hay ningún globito por aquí, no. Vamos a seguir con la aventurita. Nos toca ya la fase 4. Ayer ni intenté lo de los soniditos, la verdad. Ni lo intenté. A ver, ¿qué sigue pasando aquí? ¿Otra vez? ¿Se encuentra bien? ¿No te acerques? ¿En la cámara de ejecución? ¿A que sí? ¿Qué le he dado? Libertad a los canterburianos, pedid perdón por sorgar las vidas de inocentes. Dispersaos, no os acerquéis, os pondréis en peligro. Lame culos de Ra. ¡Ostras! ¿Y esos batis? ¡Por favor, detente! ¡No es culpa vuestra! ¡Vosotros venís contra nosotros! ¿Habrá que ver todas las tumbas? ¿De quiénes son? No, ¿verdad? Mira, esta. ¡Murió su amiga! Por favor, toca este alma. ¡Hola, Milu! Estaba orando por los difuntos, la gente. Hace mucho que cuando papá murió. He hecho de menos a padre. No le prometía a Kami que lloraría por esto. Y lloraba cuando el hombro de los uniformes militar... ¡Anda, mira! Solo por hablar con ella. Solo por escucharla. Frank. Avellana. Avellana. William. A ver, por aquí... Todavía nada. Mira qué bien. Tengo que hablar con esa. Vamos a coger... ¡Oh, mamá! Os damos la bienvenida al coliseo. ¿Eh? ¿En serio? Ya... ¡Qué bien, eh! Coliseo divertido. Vale, una misióncita. Vale, antes de hablar con la tía de la historia... Vamos a investigar un poquito. Me gusta a mí lo de... Investigar. Puedo meterme en el tren. Vamos a ver. Ah, vale. No se mueve. Tengo que seguir sí o sí con la historia. No puedo seguir para... Sí, puedo seguir por aquí. Herméticamente cerrada. Vale, que sí o sí tengo que hablar con la señora esta. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Continuamos con tu faena de hoy. Princesa Aisha. Vale, ya puedo ir por aquí. Y sí o sí tengo que... Tengo que ir... ¡Pureka! Vale. Me estaba metiendo al discorcillo. ¿Y este qué? Si esto continúa moriremos. La cámara de ejecución también. Y esta... Puedo picarla. No sé para qué sirve ese material. Que yo coja el material, pero... Pero bueno. Yo lo voy a coger. Por aquí ninguno me habla. Vamos a ir primero hacia arriba. Yo voy a vaciar esto. Por si acaso. Igual hay un algo. Es que no sé para qué me sirve el cristal este. La verdad. No os voy a engañar. Tum, tum. Vale. Vamos a hablar con este. Que ha sido ese extraño ruido cerca de los barracones. Era muy inquietante. Ni de coña me acercaré. Era como si alguien susurrara. ¡Ay, caballero! Hemos estado oyendo ruidos a strings en los barracones. ¿Podrías echar un vistazo? Por supuesto. Serán fantasmitas de la otra casita o algo así. La voz de las almas. La voz de las almas. A ver. No creo que haya nada. Ni que sea necesario este cristal. Pero me gusta verlo limpio. Vamos a ver. ¿Vale? Tum, trun, trun, tum, tum. Vale Estas no me dicen nada Era muy inquietante Ni de la coña me acercaré Vale Vamos Pravaisho ¿Qué dices? ¿Por qué me atacan? A correr Yo no quería atacaros ¡Eh! 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 Soltad las armas No puedo atacarles ¡He dicho alto! No puedo hablar con ellos Así que son personas como nosotros No te dejes influenciar Seremos nosotros los que palmen si lo haces Vamos a limpiar esto Y nos vamos Creo que voy a seguir para abajo Tengo la esperanza de que haya algún Pasadizo subterráneo o algo así Como el hueco este Esta vez sí que detrás de la grúa Lo hizo la otra ¿Os acordáis del anterior capítulo? Y a ver a dónde salimos Un orbecillo Querido Blue Si estás leyendo esto debes haber escapado Has llegado tan lejos Ahora solo tienes que seguir un pelín más Recuerda el nombre del pueblo ¿No? Recuerda Blue La esperanza es algo Y algo bueno Nunca muere De tu amiga Andrea Postdata Lleva esto como dinero de tu viaje Oh mamá Oh mamá Muy bueno Muy bueno Muy bueno Vale Aquí es donde estaba el otro tío pesado Ahora mismo no voy a saltar ahí Vamos a seguir por donde iba Aquí no hay nada oculto ¿No? No he visto ningún pasadizo oculto Es suficiente Vale Yo limpio esto ¿Por qué dirán? A ver con este Cuesta tanto seguir adelante Ahí vamos Espíritus Va por vuestro héroe El héroe vendrá Fiesta Ten fe en el elegido Todo ha sido un timo Creemos en la profecía ¿Y quién es el elegido? ¿Cómo me das ese orden? Amigo A ver este A ver ¿Me quedo aquí quieto? Ten fe en el elegido Y hay un guardia aquí Les deja Es que no me deja hablar con él No sé que El héroe vendrá Por nuestro héroe Creemos en la profecía Existen A ver Esto Tendría que ser indiferente Va Me raya Porque ese orden Debería ser fácil ¿Quién será nuestro héroe? Vale Ya he visto esto ¿Qué había en este cartel? No me acuerdo Sala de descanso Y ahora está lleno de chatarra Ya no puedo hacer esto Todos tiran las almas ¿Pero qué haces? Los canterbordianos también Son humanos Debemos tener De tener esto ahora No sabemos Que No sabes que nos colgarán Ipso facto Vale Renuncio Vamos a romper esto Que mira Hay moneditas aquí Ocultas Que perros Tío No sé si me he dejado Alguno por A ver No le voy a dar Y vamos a montarnos En el tren A ver a donde me lleva Vale Perros Perrunis Del infierno Me va a tocar ir y volver Varias veces Por conseguir todo No sabemos todos ¿Verdad? Aquí es donde estaba Antes Vale Vamos a Hacer esto Habrá también Mierda Si me tocará Venir hasta aquí Darle golpe Ah pues no Claro No puede ser Porque si no No podría Tienen frío Ya No te apiades De nosotros Vamos todos A morir De todos modos Mal rollito Señor White Vamos a quitar esto Abierto Poca batalla Me gusta Que no sea Todo batalla Ah si Tenía que venir hasta aquí Manda huevos Que te trae por aquí Son horas de curro Ahora mismo No es nada del curro Nah Yo también tengo ojos y oídos Este lugar Pronto colapsará La desconfianza El enemigo Tal No dejan La violencia Una tragedia Vale Me ha estado engañando Y pensar que Había construido Que había construido Una comunidad De trabajo Cambia el hecho De que es un campo De trabajo forzado Que explota a los refugiados ¿Cuál es tu plan? Princesa Isa Los cantalburianos Están rebelando En masa Nos estamos Repeliendo Sin usar la fuerza Pero ¿Cómo sin usar la fuerza? Si habéis disparado Unos cuantos Aquí no hay nada Que pueda saltar Ni gancho Es verdad Hay algo del gancho En No Pero ya tengo El resto de los mundos Bien Entonces No debería Vamos aquí Mira Las dos moneditas Que me faltaban No sé Que tengo que hacer Para que me dé Ese tío El Orbe La verdad Vamos a ir Otra vez Para abajo A ver si Ahora El del héroe Básicamente Es que esto va a ser De marcharnos Y termina la misión No Pero bueno Quiero conseguir ese orbe No sé que tengo que hacer Exactamente La verdad es que esta fase Bastante Tranquilita Una misión Una batallita De nada A ver Hemos entrado Ya ahí Tengo todas las monedas El orbe Lo tengo localizado Esta Nunca la puedo picar A ver Vamos a quitar Esto Ten fe en el elegido Tío Tío Me da mucha rabia Creemos en la profecía Que profecía Ha sido un timo Existen de verdad El orbe vendrá Voy a esperar Voy a esperar A ver si lo suelta Solo Por curiosidad Igual lo voy a buscar 9-4 Es que tengo Tengo Serio Seria curiosidad He conseguido Las misioncitas Secundarias No consigue el orbe Habla con esto Y se va Sin conseguir el orbe No puedo conseguir el orbe Ah Tengo que llevar A la capitana Eva Tengo que llevar A la capitana Eva Para que me dé El orbe Vale Pues Sisi Pisi Maccabisi Tengo que llevar A Eva A la capitana Eva Y eso Lo sabes Porque Porque si Pero Es raruni Me suena que En este mundo Hay otra cosa Que me dan Gracias a Llevar a un personaje Vale Ahora viene Coñacito Escenita Bueno coñacito Escenita Atrás Atrás Os dispararemos Se revelan aquí todos Palmaremos de todas formas Acribillados en la cámara De ejecución Esto no se Esto no puede Princesa Aisha Aisha Hipócrita Como tienes Tanto morro De apagarecer Has matado A Penny Toma Si si Ella también Es un Chucho Leal A este Imperio Chucho Del Imperio Y no parando De dispararle Apuesto a que Te partías El culo De arries A pensar Que enviamos A la cámara De ejecución Y resiste Pero que gentuza Deberíamos Suprimir Safira Es una orden Los soldados Del Imperio No deben Mover Ni un solo Pie Que están Y paran Con eso Basta Como Que si es Bastante A que te refieres Vamos a salir Por piernas De aquí Oh mamá Que podéis Hacer Cuando Cuando estéis Fuera Los soldados Privados Del Ministro Vigilan Este Campamento Aunque Escapes De su Vigilancia La frontera Os espera Un soldado Delite Eso es lo que quieres Morir Y que no sirva De nada Es mejor Que Ser atrapado Como un cerdo Y que te arrastren A la cámara De ejecución Si podemos Cargarnos A uno De vosotros Es Eso es lo que queremos Perdonad Si insistes En morir Preparad un lugar Óptimo ¿Qué? Prestadme atención De ahora en adelante Yo a la princesa Isa Atacaré al ministro Duncan ¡Olé! ¿Qué? ¿What? ¿Eh? A Isa ¿Cómo se os ocurre Decir eso? El ministro Es un verdadero Patriota Que ama Este imperio Más que nada Pero lo que hay Lo que hace Por este imperio Ha superado La moral humana Al crear Una fuente de energía Con las vidas De los refugiados Inocentes ¿Acaso Tiene futuro Este imperio Con eso? Pues no Pues la verdad Ir por ahí Con la cabeza Bien alta ¿Sabes? Esa es su alteza Canterburianos No puedo ni imaginar La profundidad De vuestro dolor Eh Sé muy bien Que cualquier cosa Que haga No volver a A vuestros muertos Ah Es que esto se me ha movido Ya decía Que me veía un poco raro Es estar a vuestro lado Ahora me he pasado ¿No? Ahí El ministro Ha dicho No hay forma De que una princesa De Ra Haga Algo para dañar El bienestar Del imperio No eres como nosotros No puedo confiar En ti Toma esto Pedazo báculo Dámelo a mi Bueno O espada Esa es la espada Sin igual Del imperio Del emperador Que el emperador Me ha concedido Ahora es tuya Siempre Estarás a mi lado Con esa espada Si llega el momento En el que traicione Vuestra confianza Entonces Sin prisa Quítame la vida Con ella ¿Lo dices en serio? Efectivo Wonder Si algún día Recuperamos La alegría De reír juntos Me devolverás La espada Decidir Muy buena escena Si quieres encontrar Una muerte sin sentido Y la comunidad Del cobarde O quieres cruzar Las fronteras Y luchar Por la humanidad Y la justicia Vale Ya que tengo que salir Vamos a hacer un momento Lo de Capitana Eva Creo que la tengo Debería tenerla ¿Verdad? Vamos a ver Capitana Eva Y es esta ¿Verdad? Detalles Eva 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 María Se fue Buscando el sol En la playa Vámonos De aquí Y vamos A por el orbe El orbecito Si El orbecito No Vamos Para allá Con la Capitana Eva ¿En serio? ¿Ahora por aquí? ¿Verdad? Aquí está Deberías creer en el ejido Como nosotros El héroe Llegado No le puedo creer Que el héroe Exista de verdad La profecía Dice Que un héroe Le daremos esto Gracias Por fin Hemos cumplido Nuestra misión Vale Salimos Y Al lobby Y al lobby Chicos Al lobby Ya directamente Completamos Oh De madera de hada Eso se lo tendré Que dar A mi Arquerita Vamos a hacer Estas misioncitas Se lo tendré Que dar A esta Detalles Tiene el El del lobo Pero El de madera Que me acaban de dar Es este Este es un hada No sé Tío Tengo que Un día Tengo que Investigar Todo eso Bien Vamos a ver Los despertares De este señor Que es el que Quiero tener Primero A Saku Paquete Vale Vamos a conseguir Esto Ahí estamos Vale Level up Que más Vamos a conseguir Este extremo Si puedo Vamos a conseguir Este extremo Vale Vamos a por esto Sin contemplaciones Sin contemplaciones Vale Vamos a A ver si puedo No No voy a poder No me quedan tantos Ay mamacita Ay mamacita Que esto es el viernes Estamos Estamos a jueves Wey Y hoy son de fuego Lo que me dan Vale Vamos a ver Otro equipito Podemos ir con este Equipito Vamos con este Equipito Vamos a hacer este Y a conseguir esto Ya que estamos aquí Chiquets Vale Conseguido El nivel 70 Está claro Que no vamos A poder conseguirlo Pero bueno Vamos a sacar Partido De lo que tenemos Y de lo que no tenemos También Es un poco rayada Lo de esta chica Porque cuando hago Dos o tres Ataques Se me va Entonces No vamos a conseguir Más que tal Oh mamacita Si llego a esperar No Pero es que no podía Esperar más segundos Hemos conseguido dos Vamos otra vez Vamos a intentarlo otra vez Igual no es la mejor manera La que he tenido Pero venga Me han pillado bien Me han pillado bien No puedo esperar Esos cinco segundos Chicos Es una pena Pero no puedo esperar Vale Pues hasta aquí Esto No puedo No puedo Y cuando no se puede No se puede Vale Yo estaba A ver Aquí que me dan Recibimos esto Igual puedo conseguir ahora Gracias a eso Esto Estaba aquí Vamos a ponernos El equipo Ocho Estaba Con el despertar Que no voy a poder ¿Verdad? Ya tengo azules Y aquí Necesito Verdes Verdes Tampoco tengo Así que Nada Nada Vale Vale Este es mi equipo Vamos al coliseo De refugiados A tratar de Sacarlo adelante Mira Viva 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 Hurra Nadie va a ganar Si no soy yo Sí Hijo La victoria ya se ha decidido Para la reta de Canterbury Qué perros Chaval Qué perros Huele de Dor De Canterbury No Esto debe ser quien Se hace el cargo de sucesión Hasta el cementerio De tal Luchar hasta la muerte Casualmente tenemos Vacante de gladiadores Porque no nos diviertes Un poco Vamos a aceptar No tienes ni idea De lo divertido Es como se retuercen Aplastar Esos espasmos Es la mejor sensación Ansío A ver Qué puedes hacer Uh 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 Dime cuando estés a punto Vamos a hablar con este Déjame ver la luz De la mañana Mi madre está en el campamento Si muero A ver Eh Dijeron que me pagarían un pastizón Me dijeron que moriría Tengo que no darles ¿No? Vamos a matarme A ver A ver A ver A ver En posición Estoy a punto No me gustan Las cucarachas A ver Tengo que ganar Vale Milu Viva 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 La habilidad de supervivencia La cucaracha Entiendo que tengo que dejarle Yo le quiero dejar vivir Pero No puedo llegar Yo quería dejarte vivir Pero Déjalo vivir Muerte 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 Bu 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 Déjalo vivir Déjalo vivir ejecución y ahora me puedo enfrentar a él tengo que matar a los tres, ¿no? ¿yo he matado a alguien? ¿qué sentido tiene? si acabaré palmado de todos modos voy a hacer que vivas igual no tendría que haber hablado con él ¡me amora, tío! yo quiero hacer que viva a ver, a ver, a ver le tiran sartenes, tío ¿quién lleva una sartén a un coliseo? yo tampoco quiero que mueras ¿hay alguna manera de que no muera? me gustaría saberlo voy a tener que matarlo, ¿verdad? déjalo vivir muerte, 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 muerte no mola, tío yo les dije que les quería dejar vivir yo quería dejarlos vivir ¡alto! toma vale, vale, vale lo sabía eres de canter podría que si tienes heredor la primera vez que te vi luchemos, hipócrita vale, esto me vale el amo de este coliseo el orgullo del imperio Nero venga, fácil y sencillo ¿qué quieres hacer con este tal? por favor, tímpeda le voy a dejar vivo haré no más muerte en el coliseo nómbralo el marrón del coliseo nómbralo la animadora la animadora del coliseo os doy la bienvenida gracias por visitar que guay gracias por salvarme, vamos a ver que me dan aquí, que me dan, que me dan, que me dan oh, un martillito vigorizante y eso que es un guantelete puño vale, aquí nada más vale vamos con esto oh, y este báculo de báculo lágrima de luz no tiene mala pinta el baculito este ¿qué tenía que hacer? no me acuerdo no puede ser esa voz ah, lo de las voces que están oyendo me está llamando mami ya voy para... vale se les está yendo la cachola anda, mira despierta, contrólate he dicho fuera de mi camino toma alto wow, no te atrevas a detenernos fiu, gracias por la ayuda que se cuece, el cristal atrae a la gente que absorbe sus almas almas absorbidas la gente deja de atraer esa absorbida si dejamos que siga consumir a sus almas humanas sin parar eh, ¿por qué no te doy un... más agitativo? destruyámoslo el cristal tiene poderes, entonces... alguien tiene que entrar oh, mamá encontrarán la paz no tengo suficiente fuerza para luchar vale yo entro, yo entro puedo lanzar un hechizo entonces harías eso por mí aceptamos muchísimas gracias mantener la cordura vale, vamos a ir primero abajo mierda ahí está se rompe un poquito por aquí no hay nada más vamos por aquí turu, 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 turu a ver, la que más me asusta es esta mierda pero cómo me da eso, tío no me fastidies hay algo más por aquí yo creo que no hay ninguna salidita tengo que jugar bien cago en la marsalada me están haciendo bastante dañito como después haya un buen boss me va a fastidiar uff 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 a un pelo de culo se ha vuelto débil parece que es el momento podrá romperlo ha pasado demasiado tiempo podría ser peligroso ha tenido éxito el caballero ah, por fin gracias lo siento libre al fin por fin este es el final te esperaré en el otro lado te extraño debo irme me he quedado bastante tal todas las almas han encontrado la paz que presentes aquí el cristal no atrae a nadie reuniones ta 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 estarían agradecidos si te lo llevaras contigo que Belenus te bendiga valiente vale no hay nada más aquí a ver a ver a ver a ver el vaculito y con esto y un bizcocho he terminado este capítulo vale vale fase completada espectacular vale vamos a por el siguiente cafecito derrota a los monstruos tenía que haber quitado las lentillas tío 3 2 1 3 2 1 y aquí está atrapadito ¡eh! coño la madre que susto me han dado ¿os acumuláis todos ahí? perfecto hacéis un grandísimo favor que susto me dieron estos cuando aparecieron tío a los grandullones siempre hay que atacarlos primero vale atacan solo una vez y ese me va a fastidiar vamos a por este vamos a por este casi me das wey portate bien amiguito que casi me das amiguito a este ya lo matamos en nada tienen 10.000 de vida sabía yo que iban a aparecer más como antes perros del infierno perros del infierno moríos todos este está ahí pero no es capaz de atacar ni nada por el estilo vamos a curarnos no hay nada que curar pero bueno vamos a romper esto es solo seguir para adelante se viene big boss se viene big boss porque a ver vamos a ir por aquí se viene un boss sencillo aquí o que por qué ese tren a ver donde hay varios hay acumulados vale muy bien muy bien muy bien que se vayan desangrando me gusta que te unas al daño que estoy haciendo en área mierda mierda quería dispararlo eso hacia adelante hacia hacia arriba quiero decir que me han matado a todo el equipo que quedo yo solo estamos locos o que uno muerto un hilos ahí varios así me gusta y ahora revivo a todos se van haciendo daño con mi este van muriendo así me gusta seguid muriendo pillo a dos se van muriendo vamos a golpear a este un poquito nos cargamos a uno le voy dando a los dos así que guay le doy ahí un poquito ahí ahí les golpeo me voy a ir antes de que se cabreen de más a ver venid aquí los dos y ahora os golpeo os vais desangrando un poquito y antes de que me volvéis a golpear le golpeo a ese heridito que se vayan hiriendo es que son 75.000 lo que le tengo que sacar a uno de ellos 75.000 que no es moco de pavo le golpeo un poquito a los dos se hieren se van desangrando un poquitín los reúno y ahora y ahora les vuelvo a golpear espectacular 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 como me los estoy bajando vamos a darles otra vez uno dos tres y me piro que vengan que vengan que vengan les acumulo les doy les golpeo les golpeo una dos tres y me voy antes de que una dos tres si me piro no vaya a ser les golpeo a este ya le queda poquita vamos a darle otro poquito más ayudar a que muera les voy dañando bastante con eso ya uno muerto y al otro le quedan 25.000 todavía 20.000 19 17 16 vamos a bajarla ahí bien que siga desangrándose 10.000 7.000 así me gusta 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 vamos a volver para atrás a a revivir y vamos a darle por curiosité a ese a ese trenecillo a ver a donde me lleva que podemos sacar de aquí salen de sus tumbas mis compis porque seguramente los necesite voy directamente aquí que es otro big boss este ya se tiene que morir no voy a poder enlazar me ha matado ya a la a la chica esta y con esto y un bizcocho salen más ahora sí que debería haber enlazado ¿no? vamos a atosigar a este pero espera que me viene este me mola me mola me mola me mola vale conseguidito vamos a ir en el tren que vamos más rápido a ver el saltarse enemigos no mola por el hecho de que pierdes experiencia vamos a llegar a la fase 5 creo que tiene 6 este por lo que he visto creo que tiene 6 no 5 ¿qué hemos conseguido? 10 cafés pues vamos a darle 10 cafés no pasa nada los gastaremos enemigo del imperio vamos a ir con el caballero lo tenemos bastante subido así que hoy enviaré a 10 centervurianos ostras recibirás una prima del copón ¿qué es esto? a ver a la carga toma 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 como arrasan juntos podemos hacerlo toma rillete toma rillete ni siquiera se ha inmutado otra vez pum solo un pelín más pum pum oh mamá preparados para disparar no quiero estirar la pata aquí todos a una a empujar pri pri princesa vamos vamos abrid esto hurra hurra pum pum atacad solo un pelín más y nosotros ahí sin hacer nada a ver nosotros vamos para atrás nosotros a lo nuestro alguna sorpresita no hay ninguna sorpresita no hay ninguna sorpresita ningún cofre ningún este extra que tengamos que tal nosotros a investigar esto y vamos ya para aquí tenemos que hablar con ella vamos a empujar un poquito más esto no tiene buena pinta no duraremos mucho mientras los enemigos sigan disparando pues claro tengo que ir yo para para matar a estos la torre nos ataca está protegida por guardias vale 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 yo iré yo voy yo voy hace con el control y machaca al ministro de un mamporro vamos vamos grandullón vamos grandullón muérete vale todo mi equipo sigue vivo yo voy a conseguir mis ah que no puedo que hay una barrerita aquí pa por el centro eh todos muertos como mola tío vale yo a lo mío venga dispárame aquí gracias rache disparame aquí quiero ver si hay algo por aquí escondido eh sabía yo que había alguna monedita aquí escondida vale eh las moneditas estas pasas las moneditas Me la estoy jugando Me la he jugado Estaban aquí las moneditas ¿Dónde están? Aquí Ahora este sí que puedo Atacarle Me han descubierto Y deja esto Una misióncita Contrato para matar a Milu Pago al tal Ya sabes dónde han escapado La francotiradora Guay, 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 guay ¿Qué tal Pablo? Buenos días para ti también Se ha desbloqueado la falta De calles violentas Vale, ahora puedo Investigar esto bien Sin prisas, sin pausas Vale, no había No había nada Fuera de lo normal Vamos a descubrir esto A causa del terreno inestable Cualquier interacción conmigo Puede bloquear Hasta que se estabilice Tendré que venir después Supongo que esto me da Un orbe Me siguen Disparando Vamos a cambiar Dirección a Al jefazo A la puerta Directamente Podría ser No duraremos mucho más Pero si Acaso es nuestro final No puede ser Nuestro final El ataque ha cesado Nuestro héroe De la guardia Ha tenido éxito Ahora Aguantemos un poco más Boom Boom Sacalacalaca Boom Princesa Tenemos un problema Ataques desde la izquierda ¿Qué? Pues yo voy para allí Yo lo soluciono Ostras Güey Son descomunales Eliminar 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 Qua 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 Guay Solo tengo a dos Para estos Ah vale Disparamos Desde Desde ahí Güey Disparamos Desde ahí Vale 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 Echito Echito Vamos ahí Solo un pelín más Recordad Apenny Boom Sacalacalaca Viva Canterbury A ver Tirar ya esto Ahí Ahí está Ahí está Ahí está Lo hemos conseguido Hurra Hurra A ver De aquí yo creo que no nos hemos dejado nada Pero de aquí Tendremos que investigar con algo Vamos a ver si hay algo por aquí escondido Que siempre hay alguna sorpresica Vamos a subir Vale 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 El orbecito para mí O el trozo astral Este como queréis llamarlo A mí me sale orbe No sé por qué me sale un orbe Vamos a eliminar todo esto No va a haber nada Pero igual hay Alguna moneda Anda Anda Surprise Motherfucker Caballero Me ha salvado De los monstruos Efectivamente Como mola Pero de todas formas No moriré a manos de ellos Saberías que Dios existe en este mundo Algo dicen Vale Un SMS Salí Tiempo restante de vida 42 años Vale Recibió un SMS Te quedan de segundo Seguro que fue de Dios Sin importar lo que haga A ver Pues esto ya está Todo descubierto Consigo una de Face más De esta Face break Pero no sé No sé para qué Vale Algo tengo que hacer Oh mamá Ganar una carrera Cuando se está jugando el imperio Me ponen Esto Nos volvemos a ver Colega Has montado en el trán de vapor La obra maestra He oído Que es muy veloz Si vas a ser veloz Deberías Tal Vamos a ver Hace una carrera De trán de vapor Venga Empecemos ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Mierda 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 Vale Esa piedra Me ha traicionado Vale Objetivo de todo Conseguir Lo que vienen siendo Las monedicas Porque no creo Que lo pueda conseguir Venga Dos Uno Primordial No es ganar Vamos por aquí No sé si Ah Me he dejado ahí alguna monedita Vale Vamos a romper lo otro Por si detrás de esa última piedra Hay Tema Vale Vamos allá Vamos por la izquierda Dale para arriba Vamos a romper esta Vale Creo que tengo que romper esa piedra Vamos a volver a hacerlo A ver Mierda Aquí es izquierda Para esa piedra Aquí tengo que romper Vamos Vamos Sí Conseguido 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 Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Pum 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 Sabía que valías Al loro Contra el centro Y al dominio del mundo La próxima vez No perderé Vale Me das un poquito igual Más veloz que un tren Anda mira Soy mejor trotamundos Vale Dos De tres He conseguido eso Tenemos que seguir para adelante Me falta un orbe Princesa Déjeme La retaguardia a mi Vale Llegamos hasta aquí Gracias a ti Es evidente que perderemos Por falta de combatientes Así que tú y yo Atacamos directamente A la cabeza del ministro Venga Esto va por la gente De Canterbury Se une a nosotros Menos mal Vale Por aquí Hay algo que podamos hacer No hay nadie con el que podamos hablar Ni al que podamos ayudar Así que vamos para adelante Vamos a revivir Y se viene Big Boss Cuando hay esto Se viene The Big Big Boss Normalmente Así que nos curamos The Big Big Boss Vale Pues me quedará un orbe Revelaré tus pecados Si es hora de pagar Fufu Jaja Que interesante Hora de Ta 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 Quería Probar El poder del estal Seguro que tengas Muchas ansias Convertiros en una fuente de energía Para mi Ra Yo tengo muchos de esos ¿Puedo usarlos? Vinga 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 Que bicharraco Más guapo A ver Como ataca este Ah Que se engancha Tengo que estar pendiente De donde se engancha Porque se mueve Hacia ese lado Le estamos ahí Acorralando Y no se mueve Mejor Oye Yo no me voy a quejar Nos estamos ahí Pasamos así de sencillo Yo no seré Quien me queje Esto me suena A Tongo Esto me suena a Tongo No puede ser tan sencillo Tiene que haber otra segunda fase Estáis de coña El pueblo rano Perdonará tu revuelta Pronto vendrá el soldado Vale Ya están aquí Arrestado A la traidora Princesa Aisa Recibimos una carta Y acabamos de llegar Soldados A este traidor ¿En serio Nos lo hemos pasado tan fácil? De Vosbis Vosbis Quiero decir Pero demasiado fácil ¿No? Tus actos de rebeldía Un agradecimiento Cantos burianos ¿Pero qué has hecho? ¿Cómo puede ser? No te entre en el coco Tatatá Al fin del juego sucio Pedazo de arpía Sacrificado Todo por el imperio No puedes hacer esto ¿En serio me he pasado? Es tan fácil para que creas Que lo siguiente Es solo un poco más difícil Pero en serio A ti te costó tan poco Pablo Me pasará mucho más Que luchemos contra ellos Ahora en adelante El imperio Ra Aceptará a los refugiados De Canterbury Y participará activamente En la guerra Dile a la monarquía De tu reino Que yo a Isa Tatatá Donde quiera que Ahora tiene que haber otro rollo Nos volvemos a encontrar Tontainas Gracias Colega Me falta un orbe Me falta un orbe ¿Dónde está el orbe Que me falta? A ver ¿Este me lo da? A ver Vamos a seguir Porque no me dan nada Oh Oh Sabía yo Que no habíamos terminado Sabía yo Prepárate Para el mundo 10 Vale 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 De Big Big Boss Este sí Destroye Hola Penny Pero tú Habías palmado Mirad Un Cantabert Por fin he conseguido Que se peleen entre ellos Pero tú Has hecho Que ganara Oh Mamá No nos conocemos Venga Destructor del reino De Canterbury Esto me recuerda Otro juego Pero no caigo La fugitiva Por desgracia Es hora de que Os desaparezcan Venga 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 ¿Qué vas a hacer Wey? Uh 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 ¿A dónde nos llevas? ¿Mundo completado? ¿Qué? ¿Hasta dentro De 10 años? 5 euros Restantes What? ¿Qué ha pasado aquí? Mi Mi mundo Me lo ha destrozado Oye Pero Me falta Me falta aquí Lo que viene siendo Un orbe Del mundo 9 Puedo volver ¿No? ¿Dónde está Mi orbe? Completamos esto Eh Voy a volver a entrar ¿Dónde está mi orbe? Ah Vale El La La Esta de Teléfono La esta de teléfono Que se acordará Su padre ¿Dónde está? Porque Yo no ¿Será por aquí? Tengo que Luchar Tío No me apetece Luchar Contra Bobotontos No era por aquí ¿Verdad? Seguro que no era por aquí Me mola El de ninja Me mola El traje de Por aquí no era ¿Verdad? ¿Por dónde era? Era seguir de frente No Por aquí de frente No es Vamos a curarnos Ya que estoy aquí Tengo que ir Por la Parte de Sí Por donde iba ¿No? No hay ninguna manera De atajar Sí No había ninguna manera De atajar No 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 Cancelar Vamos a seguir Ya creo que está más guapo El caballero Sin traje La verdad No sé BAM A ver Me mola la escenita BAM TUN TURUN TURUN Ah Aquí no me tenía que enfrentar a gente Aquí ya hemos conseguido Lo que teníamos que conseguir Así que Vamos a abrir hueco Y listo Esto ya está Ahí Vale Aquí venimos TURUN TURUN Eh Quiero usar la cabina telefónica Tendríamos que irnos Venga Doctor Eh Vale Quiero abrirla Pues entiendo que Aburre De atrás de los cables Quítalo Eh Sí ¿Qué será? El orbe Vale Lo conseguimos Y aparece Oye Pregunta ¿Te gustan los segadores Del mundo 2? ¿El monstruo este Grandullón? No De lo que más me gustó Es el mundo de cuando Te hacen pequeñito En el mesón Es un mundo pequeñito Pero me pareció El más chulo de todos Quizá Sabías Vale Estoy un pelín Ocupadillo Buscándola Lo siento Pero es mejor Que te vayas ahora Ten 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 Señor Del tiempo Ok 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 Vale Con esto y un bizcocho Ya nos podemos Ir al lobby Nos vamos a por La francotiradora Si no te gusta El segador Ahora Lo vas a odiar Con toda tu alma ¿Qué dices? Ya me has hecho Un spoiler Anda Camazón ¿Qué es esto De camazón? Hay que descargarlo Vamos a Son 6 megastard Nada Ah Esto es como Desafíos ¿O qué? Pero ahora mismo No Vamos a hacer lo Del francotirador Y creo que no me queda Ninguno más ¿No? Aparte Del inicio Pensé que te referías Estéticamente Como enemigo Pues creo que Fue Bastante sencillo Tienes buena Intibución Ahora vamos a ver Si puedes escapar De esto también A ver A ver A ver A ver Vale Vale Ah coño Que me falta otro Turum turum Buah Voy a morir 8 veces ¿No? ¿Por qué? Y no me da ¿Dónde se ha puesto Esto para Que burro ¿No? Y se vuelve todo Ah no Si me vuelve para ahí Pero me conserva esto Pues guay Vale Tengo que dejar esto Pulsado Entiendo que es esta Y tengo que golpearle Siempre por detrás No puedo hacerle eso Vale Despacio Yo creo que Más de 8 ¿A qué te refieres? Perdona Que no sé Que dije Para lo del Más de 8 No Mierda A ver ¿Qué tengo que hacer? ¿Hasta dónde tengo que ir? Oh Mama Ah Que hay un tren Ahí Pero Ahí Pero me sirve Coger el tren Ah Ya lo pillo Ya lo pillo Ya lo pillo Pero ¿Dónde hay otro Fusible de esos? No lo pillo ¿Cómo llego? Igual tengo que ir Por la parte de abajo ¿O qué? Pero es que por abajo No tengo Ah Güey Vale Ya lo Ya Creo que ya Acabo de encender un poquito Tengo que hacer esto Paso por aquí No Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido ¿Y ahora qué hago? Pues activo esto No No Me lo pillo Entonces Tengo que ir A esto A esto Tengo que coger un tren Que hay aquí Ah Vale Aquí tengo Que cruzar ¿Ha activado ese tren? No 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 está en pesadilla Simplemente No me había dado cuenta Ya lo pillo Tengo que venir aquí Tengo que ir a la acera de enfrente Ya vino el tren esta vez Ya lo tengo ahí Entonces es Darle Coger la bomba Activamos esto Cogemos el tren Ya tengo Se supone que ya tengo el tren ahí Así que Cogemos el tren Y vamos ya detrás de ella Vale 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 Le quedan Dos o tres golpes más Dos golpes Yo creo Porque estoy quitándole unos 2000 de cada uno Vale Vale Cuando ves todo En conjunto Pues te das cuenta De frente De frente Demasiado 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 Hay que pasar por detrás de ese Vale Fácil y sencillo Y listo Que listo A ver Bien hecho En el tejado Pasemos Moforma de las presas Puede que duela un poquito Cliente X Que clase de suelo normal Llama en un momento así Claro que lo he hecho Como que Moño Todo No es una llave sino una espada Eh, tú Tira el móvil Qué irritante Ah, tú sigues aquí Pírate, no tiene sentido matar Si no me van a pagar Espera, tienes talento Has ahorrado la pasta suficiente Necesitas una francotiradora guapa Perfectionista y guay Bien Nada, es gratis, soy bastante cara Págame 50.000 de oro y... Bienvenida Que igual me los podía ahorrar Vale El objetivo alcanzado Eliminación en proceso Ofrecio misión a alguien más Milu, prepárate Ni de coña Toma Va, esos enclenques viejosos Me sorprenden Es lo mínimo que puedo hacer Por una razón me pagan un bastón En fin Ansío trabajar contigo Vale, 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 vale Nuevo personaje Y solo me quedará en la misión Del inicio, tío La de las ratas Ekate Vale, vamos a intentar hacer la de las ratas Una vez Y... Ya está, ¿no? Un rifle Sin más Y no había que conseguir más que un cofrecito Tiene uno de vida Si yo le dejé a 2.000 Yo le dejé a 2.000 de vida A esta chica Nivel 66 Ya me la podíais dar a nivel 66 Ya me la podíais dar a nivel 66 Jueguito A ver, que conseguir el mundo al 100% Es un poco chorradita Pero me hace... Me hace ilu Debería solo quedarme eso, ¿no? Al 95 Una subfase Una misión Vamos a intentarlo Venga Dos o tres veces Vamos a intentarlo A ver si coordino Es que... Espada De dos manos Eclipse Lunar Que es... Leyenda Sube experiencia A tus personajes Si puedo gastar los cafés Que tengo En eso Vamos, vamos, vamos A ver si coordino A ver si coordino Hoy lo suficiente Chicos Me voy a poner nervioso A ver, lo bueno es que Garam Ya está a tope Que Garam En algún... Ay En algún momento Garam Tendré que sacarlo De la cueva de entrenamiento Para... Porque he fallado ahí, tío Para subirle Sus estadísticas Porque... No puedo ahora darle A subir las estadísticas Bueno La experiencia Y todo eso Porque ya está a tope ¡Olé! Ratas duras de pelar No Esa que me marcaron No coer... No come con cuerda ¡Mierda! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos! ¡Vamos ahí a tope! ¡Vamos ahí a tope sin drogas, eh! Ratas violentas, eh! ¡Vamos ahí a tope! Conseguido ¡Conseguido! ¡Conseguido! ¡Conseguido la primera hoy! ¡Conseguido la primera hoy! Conseguido a la primera hoy Mundo nuevo al 100% Que bueno, ¿no? O sea, ayer estuve como 20 minutos aquí, ¿eh? Ojito, ojito, ojito Vale Mundo nuevo al 100% también Se vi... ¡Eh! ¿Qué me falta? ¿Qué misión me falta? A ver Esto está Esto está Esto está ¡Fan de la princesa! ¿Qué es esto de fan de la princesa? Reúna a Safira y a la princesa ¿En dónde tengo que conseguir esto? No hay ninguna misión oculta, ¿no? Me refiero a... Ninguna pendiente ¡Ay, ay, 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 a ver, a ver... ¿Dónde está Safira ahora? ¿Safira subió aquí? Safira se quedó aquí, le estaban disparando. Aquí está. El mundo blanco y negro sin ella, el mundo es como un vacío sin sus gritos. ¿Y dónde está la princesa? La princesa no se vino conmigo, ¿no? Tengo a la princesa como personaje y necesito... ¿Será la chica esta de aquí? ¿La chica que estaba por aquí escondida? ¿Dónde leches esta? ¡Ah! Pero la tengo, la tengo como para... No, ¿esta no es? La tengo para equipármela. A ver, no lo sé, ¿eh? Vamos, ya que estamos aquí, recolectamos esto. Aventura. Tengo a la princesa. ¿Dónde está mi querida princesa? ¡Ah! ¡Aquí está! No me había dado cuenta de que la princesa me quedaba con ella. Vamos a hacerle el despertar. No me di cuenta de esto, ¿eh? No me di cuenta de esto. Vamos a hacerle esto. No me di cuenta de esto. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Es seguir todo recto. ¡Joder! 2.700 de vida la princesa nada más. Igualito que el caballero. Ahí está. Pareces un caniche errante. Princesa esa, sígueme. Haré buen uso de ti hasta el final. Princesa. Donde quiera que vayas, te seguiré. Y según a nosotros. Pues te pasa por mirar el móvil. Pues seguro. Porque me están escribiendo. O me está llegando algo. No para de iluminarse en el móvil. Y no sé por qué. No sé. El WhatsApp no es. Misión completada. Y con esto y un bizcocho. Guay, 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 guay. Vale. Pues ahora sí que sí. Nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Amiguito Pablo. Salvemos. El mundo 10. ¿Empezamos con el mundo 10? ¿O voy subiendo de experiencia? Tu recomendación profesional. ¿Qué me dice Pablo? Tengo solo 17 puntos. Libro. Libro. Ha adquirido. Tengo unas cuantas cousiñas ahí, eh. Tengo unas cuantas cousiñas. Tres. Tres personajes nuevos. A saber qué es. No lo sé, tío. Es que no lo sé. Igual son mis tenis vans. Me pedí unos tenis vans. Buah. Vamos a gastar en esto. Ya son pocas gemas. ¿Ves? En esto sí que me gasto. Yo creo que en esto sí que me sale profit. Sube un poco lo que tengas. Si vas muy mal de experiencia, gasta café. Vale. ¿Esto qué? Ah, vamos a quitar a esta. Añadir a esto. A ver, no creo que me dé para subir a todos, eh. No puedo subir nada con 30.000, ¿verdad? No. No voy a poder subir nada. No. Vamos a... Vamos a ver. Tengo aquí más cafés. Pero tengo 17. Por ahora no voy a gastarlos. Tengo la tienda para conseguir. Tengo esto por recibir. Así que guay. Vamos a hacer una intentona. Vamos a hacer una intentona. Más experiencia. No, no me va a dar para subir más. Obtener premios. Ahí se jueza experta. Perfecto. Jue, macho. Vamos a por el mundo... Uh. Pero si tengo que descargar y todo. Lo voy a intentar, ¿vale? Lo vamos a intentar. El mundo 10. Muy buenas, Evolution. Buah. El caballero malo. El caballero malo. Y es el que más cheto tengo. Vamos con este equipo. Vamos con este equipo. Vamos con este equipo. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Confío en mi guardián. Pero no me he fijado en qué nivel están estos. ¿Estáis listos, chavales? A ver, a ver, a ver. Una foto de grupo, ¿verdad? Es necesaria. Esto es un... Me da un pelín de corte. ¿Te convertirás en piedra si leas una foto de celebración? Nada, vale. Pórtate bien. Tú, tú. Sociópata Milu. Podrías darle al obturador de la cámara. Vuelve a tu sitio después de eso. A ver, 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 a ver. No puedo investigar, ¿no? No puedo ir. ¿A dónde va la cámara? No puedo ir a ningún lado. Vamos a darle. Ahí va. ¿Qué tablet usas? Un iPad Pro. Del 2017 o 2018, no sé. Mira, por aquí ya empezamos bien, consiguiendo algo secreto, aparentemente. Mira, primero de todo, hay ahí un orbe. No sale con bomba, ¿no? Va, que no necesito esto, pero... Comprobando fuente de alimentación y iniciando recarga. Y se pone a limpiar. Reiniciar el sistema. Iniciando reconocimiento facial. Te doy la bienvenida. La cobardía de los guardianes en persona. Tienes tres mensajes. Eh, sí. Neerlos. Mostrando mensajes de los Reign. ¿Dónde estás? La princesa está preocupadísima por ti. Responde cuanto antes y escuchas esto. Mostrando mensaje. Bob. ¿Cómo estás recluta? Todo el mundo dice que has palmado, pero yo creo que sigues ahí fuera. La princesa lo está pasando mal. Linda y yo no podemos levantarle el ánimo. Sería una bomba que volvieras. ¿Tienes un mensaje? ¿Quieres leerlo? Sí. Mostrando mensaje. Yuce. Cama. Hola, camarada. Tuve un sueño contigo la otra noche. Regresabas y resolvías milagrosamente todos nuestros líos. Pero eso fue un sueño, nada más. De repente... Depende de mí infundir alegría a los demás. El resto siempre lo hacías tú. Te echo de menos, camarada. ¿No quedan más mensajes? A ver. Cago en la más salada. ¿No sale? Para satisfacer tu propia codicia, supongo. A ver. Mareas lo que te plazca. Tendré que empujarla hasta ahí. ¿Eres feliz ahora? Pues sí. Pues sí. A ver, ya han pasado... Mira, una espadita aquí, rota. Unas flechas... Un algo... Complicado. ¿Nivel 71 los monstruos? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Van a ser más nivel que lo que tengo yo? Aquí yace John, un amable chaval que amaba a sus hermanas y sus canciones. Ahora se viene lo chido. Nivel 71, nivel 71, nivel 71. Esto no puedo moverlo porque están los otros. Así que por ahí, por ahora no puedo ir. Ya te entiendo, ya te entiendo, ya te entiendo lo que me querías decir. Lo que me querías vender. Pero esto ya no es por mi nivel, sino porque se han vuelto mucho más complicados. Porque mira el nivel de vida que me queda. Hay muchas cosas que esquivar. Nada, nada, nada. Esto ya no es por mi nivel, ¿eh? Esto es porque se han vuelto mucho más complicados. La inteligencia de esto se ha vuelto mucho más interesante. Tengo que ir con uno bien chedo. Porque este, claro, este no es bueno. ¿Gain over? ¿Qué me dio? ¿Lo intento? Es que ¿cuántos hay de estos? Empiezo con el otro mundo, ¿no? Que me vaya poniendo más fuerte y todo esto. Es lo que me queréis decir. Vamos al lobby. Me pongo más fuerte, no debo usar el caballero. Lo tengo claro. Entiendo lo que me queréis decir. Solo hay uno. Entonces, voy a intentarlo una vez más, pero voy a cambiar de personaje. El primero no va a ser ese. El primero no va a ser ese. Vamos a poner a Garam de personaje primero. Vamos a añadir al grupo, añadir al grupo y añadir al grupo. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Añado a Garam de primero, que es el que más cheto tengo. ¿No? ¿Qué os parece? Y ya está. Yo comenzaría con los mundos de pesadilla para comprender mejor la historia. Venga, esto me lo salto, le doy, y vuelvo. Vale. Entiendo que me conservarán ese orbe, ¿no? ¿O tengo que terminar...? Sí, me conservan el orbe, así que guay. Vamos directamente para allá. Llego yo antes que ellos. ¿Qué acabo de hacer? ¿Me acabo de comer ya esto? No le voy a dar, no le voy a dar. Me voy a... Me voy a fuera. Vale, pues sigo con los mundos de esto y ya está. Vamos con... Con la pesadilla. Vamos con esto. Y vamos a hacer el cambio, ¿vale? Añadimos al grupo, añadimos al grupo y añadimos al grupo. Leave it to me. Vale, Garan no... Me... No, al bazar no. Tengo aquí un mensajito. Los del bazar también los voy a coger, pero los cogeré luego para chetarme. Entramos. ¡Alto! Tengo el duende de oro. ¡Guay, chaval! Armacas, ¿eh? Y son verdes, ¿eh? Genocidio. ¿Qué fue esto? Se están moviendo, se están moviendo. Son otros duendes. Gloop. Mi señora este... ¡Oh, pegote! Es un árbol de pegote, colega. Ahí quedan muchos nosotros. ¡Ja, ja, ja! Lo vas a asustar. ¿Quién es? ¡Monstruo! Y le dispara. Aléjate de mí. Directamente. Hay varios monstruos, amigo. Oye, ese duende lo quiero yo. Ya, yo también, tío. De, 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 de... Me son cerrado, ¿eh? Claro, el mesón salió volando. ¿Por qué escucho todo el rato ese ruido? Estáis escuchando el mismo ruido que yo, ¿no? De, tal... No me mola. No puedo ir por ahí, tampoco. Vamos. ¿Nivel 37? ¿En serio? ¿Cómo es que el nivel 37? Por algo te lo abren tan rápido. Porque es al principio muy fácil. Al principio, ¿eh? He especificado al principio. Porque esto yo creo que desde la fase... Tres o cuatro del... Oye, me está rayando el ruidito. Ah, que tengo que hablar con ellos. Yo creo que no soy un pegoche. ¿Y no me dais nada? Un minotauro que se lo carga Garam... De un nada. Tengo que quemar eso. No sé dónde tengo para encenderla. ¿Había fuego ahí atrás? Va, vamos a ver esto. Para de empujar. A ver. Si me acercaba este... Me prendía... ¿Cómo? ¿Cómo quemo si no...? No, 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 no. Perdón. Quería lanzarlo por ahí. Y tengo que... Oye, me está rayando esto. Tengo que quitar a esos de ahí para poder lanzar la antorcha, ¿no? Tengo que sacar a este de aquí. Vamos a hablar con este. Ese ruidito me está lavando el cerebro. Sí, a mí también, tío. Monstruo. Parece familiar el mesón. Un momento. Vuelve este. Pesado. Hemos conseguido un curro. Bien por el panda. Oye, estoy... Te lo juro, eh. Quiero pasarme esto rápido. Voy a... Luego ya iré a por ese orbe. Porque me está rayando el ruido. Señor. Señora detective. Investigad al monstruo, por favor. Por favor. Sí, nosotros nos encargamos. Viva. Panda. Panda. Por panda. Rico. A ver. Tú te piras de aquí. Es que no duró una mierda. Me da... ¡Ah! No puedo. Ya, tío. Y si se lo lanzo... A ver, espera. Puedo quemar... A este... ¿Qué tal? ¿Se puede coger el cartel? ¿En serio? ¿No tengo que quemarlo? Coño, ¿qué se puede? Vale. Iba a hacerlo al revés. Vale. Gracias. Es el letrero. Estaba temblando por mí. Dark Willow. Vale. Sí que pude haberme metido ayer. Sí que pude haberme metido ayer. Mira. Vamos a hacer lo del gremio ya. Vamos a hacer lo del gremio. Completamos. Vamos a ver. Gremio. Búsqueda. Por nombre. Dark... Eh... Barra baja Willow. Deberías esperar... Ah, vale. Por eso. Ahí me salía eso como tal. Vale. Esto lo completé todo, ¿no? El monstruo del bosque. En poco... Sí. Ayer fue la una. Una y algo. A ver si me acuerdo de Dark Willow. Y lo busco. Humano. Este sitio es cosa rara. Caballero azul. Dijo el duende. Nadie tal. Caballero azul. Salva al duende. Cumple promesa. Caballero azul. Vale, pero... Déjame seguir. ¿No? No puedo... Ah... No puedo ir por ese caminito hasta que no salve... Al duende. ¡Ey! Hijo perra. Vale. Al principio es súper sencillo. No hay que hacer gran cosa. Por aquí podemos ir. No. 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 A ver. Vamos a hablar con este. Es muy tarde para decir... Que tome prestada... ¿Qué tal? Me cachis... Esto... ¿Qué? ¿Se puede mover? ¿No se puede mover? Me falta una monedita por coger. Eh... No. Va. Me... Que se encarguen ellos. ¿No les disparas, Garan, desde abajo a arriba? No. A ver... Esto os parece que tampoco... No. No. No voy a poder conseguir lo del pasadizo ese... Por culpa del petardo. Este que no me deja pasar. Pero me queda... Dos moneditas... Y eso... Y no me vas a dejar pasar. Todavía. Este sitio es cosa rara. Caballero azul... Dijo a duende, ¿no? De... Equípate algo. Caballero azul. Me tengo que cambiar, ¿no? Tengo que ir con el... Vamos a ir para afuera. Vamos a terminarlo. Me tendré que cambiar de traje. Lo que dices tú. Tiene pinta. Pero tengo un traje de caballero azul. Será el principal, ¿no? Porque empecé el mundo con... Con eso. Digo yo. No lo sé. A ver qué trajes tengo aquí. Caballero azul. ¿Será este? Caballero azul. Vale, 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 vale. Entramos. ¿Y empecé con esto? No, no empecé con este. ¿Por qué me salta lo de caballero azul? Si no empecé... Vestido azul. Vale. Completado. Y listo. Nos vamos. No vamos, güey. Hecho. Monstruo del bosque. A ver, estos pesados... Vamos a descubrirlos ya. Por aquí parece que no hay ninguna sorpresa. Esas hierbecitas. Mis colegas muertos. A ver, estas hierbecitas de aquí... No hay nada. No. Ahí tampoco parece. Un monstruo, pero ninguno. Es este en primer mundo que es bastante rápido, ¿no? Entiendo. A ver, quién arrastra, suelta... Arrastra de zampar, pero son varios. La rodilla. No, no, la rodilla. Hidrátate. Feo. Yo también te quiero. Pues tienes razón. Tengo que beber y tengo que beber. Y cuando tienes razón se te da y punto. A ver. Tú, tú, retroceded. Confiesa. ¿Tú tienes algo que ver con esto? No. Estas rocas grandes en algún momento... Sin necesidad de bomba se pueden romper. Estoy seguro. Monedica. Monedica, papapá. Aquí hay algún caminito, ¿no? Fue un monstruo. Un demonio. Ya estamos. Por aquí no hay nada sorpresoso. ¿Por qué me gasté en el punto de liderazgo? ¿Soy bobo? No eres bobo, hombre. Eres simpático. A mí no me aportan nada. Así que tranquilo. Capurucita roja. Confirmada. Ese dron extraño me está siguiendo. Humano idiota. ¿Qué? Un nuevo guardián. ¿Sería peligroso? No me voy a recuperar, ¿verdad? No me han tocado, prácticamente. Aquí es donde conseguía el lobezno. Entonces... No tengo nada por aquí. Tun, tun, tun. Moneditas. Monstruo entró en el bosque. Vamos a conseguir este orbe. Ah, pues no. No se consigue así. ¿Dónde tengo que poner para conseguir este orbe? Ah, tengo que aplastar... Ah, vale. Tengo que llevar las mariposas... Ahí. Me costó entenderlo. Este bloque me distrajo, güey. Bueno, no. Era cierto. Tenía que... ir a bloquear el otro para que fuesen directamente a ese. Cuerpo salvajemente mordido. Vale, pues sigamos para bingo. ¿Ya he terminado? O vale. O vale. O vale, güey. Conseguimos todo. La verdad, ni me había fijado. Se había conseguido todas las monedas. Todo el orbe. Orbe, no. Ya sé que es trozo astral, ¿vale? No hay misiones secundarias, parece. Vamos a completar esto. Congemos esto. Mira, ahora necesito cafés. Y como me los gasto todos... Vamos a subir el poquito a este. ¿Por qué no me deja salir? Se me ha quedado pirado esto, eh. Necesito café... ¿Hola? Me deja mover esto, pero... No puedo salir. Se quedó aquí pensando, güey. Se ha perdido la conexión, pero si estoy conectado por cable. A ver, voy a salir del juego. Darme un momento. Vamos a salir del juego. Pero si... ¿Se me ha ido internet? No, no se me ha ido internet. El directo no se cayó. Muchas gracias por confirmarlo. Si estoy conectado. Es cosa del juego, eh. Es cosa del juego. Bueno, al menos no se me... No me pasó esto en medio de una fase. Me quedo más tranquilo. Vamos a confirmar que he bebido. ¿Cómo se hacía esto? Que como nadie lo usa. Cofre de regalos. Hacer un grupo local. Gestión de solicitudes. Vamos a confirmar. Completar todas. Es raro que se te caiga la conexión así. Cuando estoy por cable, no. Tengo el iPad conectado por cable. De red. Y no se me suele caer. Por Wi-Fi se me cae cada 2x3. Por Wi-Fi se me cae cada 2x3. Vale. Aquí estamos. A ver qué he conseguido. Esto. Subimos de nivel. ¿De cartas nivel 59? 59 de 97. Oye, tengo muchas cartas. Vamos a ver. ¿Qué es lo que iba a hacer yo? Ah, iba a comprar café. Vamos a comprar café. Voy a comprar café. Y lo que me sobre... Ay, mierda. Me he pasado porque quería que se fuese acumulando. Aquí me he pasado un poquito. Vamos a la aventura. Más experiencia. Tengo más experiencia. Ah, claro. Porque no se me ha guardado. Es nivel bajo. Así que voy a seguir con este equipo. Aunque sean dos negativos. Ruina. Nivel 40. Es solo al principio entonces. Porque empezamos en el 30 y algo. Y ya estamos en el 40 de enemigos. Que me lo sigo bajando de un pincho. Pero... Por arriba no hay nada oculto. Vamos a coger esto. Tengo el gancho. Ahí está. Y vamos a bajar. ¿Por qué estoy molesta? No hace falta ni que nace con el resto. No hay nada. Puedes comprar y recibirte el café que quieras. Que lo recibes. Ya, pero no se va acumulando por el tiempo. Eso es a lo que me refiero. Quería comprárselo 50. Porque así con el tiempo... Aquí esto es una apertura. Vale. Y si ahora pulso este. Y ya si pulso este. ¿No hay manera de hacer los 9 o si? ¿Cómo hago? Siempre se me va a quedar uno... Pendiente, ¿no? Si la hay, sí. A ver. Aquí me queda solo uno. Pero claro. Siempre queda alguno pendiente. Porque en cuanto lo pulse... ¡Ah! Güey. Ya no entiendo. Vale. No, lo estoy haciendo mal. Tienen que estar apagados... Tres. Tienen que estar apagados tres seguidos. Ya entiendo. Y la batería como siempre. Es que retransmitiendo... Se me acaba mucho la... La batería. Al estar conectado... A ver. Vamos a intentar apagar lo máximo posible. A ver. Puesto así. Esto así. Y ahora esto así. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué te encanta la evolución? ¡Eh! Conseguido el orbe Y esto que Turno de guardia Ya ha terminado Ahora que comience la diversión Me queda hablar con el grandullón Este tipo de acertijos Si, me molan, me molan a mi también Pues ya está Ya estaría, ya estaría, ya estaría A mi me encantan también tío Los acertijos de esto Que es lo que al principio Muchas veces tenía Pokémon tío Y ahora se ha vuelto mucho más sencillo Salvando las distancias Igual que tenía el Zelda Nivel 41 de monstruos Vamos a seguir hacia adelante Para atrás no hay nada No hay nada aquí Vamos a darle a este un esto Vamos a darle a este un esto Por arriba no se va No No Anda mira, si no tengo ni que luchar Pulso uno Pulso el otro Vale, pero vamos a hablar Primero con todos estos ¿Qué pasa? En este mundo no Vamos a saltar Ay, que mal lo he hecho, ¿no? Oh Se me ha ido el dedo Ya me dedico a coger esto Le hacemos al grandullón Y ya está Dos moneditas más Y el mundo uno Bueno, pues De chill Es que ayer me gasté No sé cuántos de experiencia En En la nueva El ladrón más veloz Es imposible Enchilonarlo Vale Anda wey Ya te pillo Eh ¿Por qué se ha pasado por donde la poli? Pero si pasa por donde la poli Vale, que eso lo tengo que tirar Pero debería servir igual Si le pasa por encima Que le agarre, ¿no? El típico desde el suelo Gracias Uy, policía Y ya lo tengo No sé, no sé, no sé Gemas gratis Vale Vamos a la parte 6 Completamos Vamos a subir esto Lo poco que sea Me dan muy poca experiencia Me parece muy mal Que me den tan poca experiencia Me parece muy mal Vale que sea a nivel 40 y poco Pero A ver esta He caminado tanto hasta el laberinto Para nada Pues nada Prohibido pasar el laberinto Toma Lo que me paso yo Por el forro Y si llego a llevar todos de melee Aquí había uno Que no podía matarlo A ver Eh, pero mira quién es Bueno, a ver Tienes armas para mejorar Yo quiero probar también Esas armas Jejeje Se te va la pinza de golpear Martillo de repuesto Mejorar No ha ocurrido nada ¿Qué es esto? Mejora Toma El poder desabrumador Humano Nivel 81 Destruye la estatua Sí Vale, déjamelo a mí Boom Tendré que mejorar el otro No Ya tenemos el orbe Correspondiente Hola peque Mejora ¿Qué? ¿Qué haces? Mira lo que has hecho Te verán los juzgados No Y no olvides traer Armas la próxima vez No tendría que haberlo usado ¿Verdad? Hubiese sido positivo Si no lo llegué a usar Hubiese sido mejor ¿No? ¿Lo podría volver a usar O algo así? ¿No? 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 A ver Ya tengo todo Pero ¿Por qué hay estos huequecillos Aquí, tío? Al lado de la estatua Vale Y nos enfrentamos A un Big Boss ¡Oh! ¡Lorraine! ¿Por qué estáis aquí? Pues por lo mismo que tú Supongo que ¿Esa planta tiene caras? ¿Monstruo del bosque? ¿Tú eres la monstruita del bosque? Ah, creo que sí ¿Qué haces aquí? Tengo que reparar algo En el monstruo del bosque Has acertado Y estoy el infame monstruo Que todos te hablan Técnicamente no soy yo Pero Decente ahí mismo ¿Lo habéis oído todos? Daniel, Daniel, Daniel Va, venga No sé Yo mejoré también ¿Qué es esto? Un nuevo personaje Unos nuevos personajes Por todos lados Reiterada Quita, 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 quita Se vuelve loca Se ha reconvertido ella Son muchos los reins Tenías que complicar las cosas No te quedes ahí mirando Ayúdame Nivel 44 Van a saltar muchísimos No son No son No son rivales Para mí Digámoslo así Ahora mismo Este generador Copia primaria Actual de los Reign Ha determinado que soy defectuosa Duplicados Defectuosa Bueno Me he unido a vuestro equipo Tendré que volver con Con los Reign Puesta en el equipo Se ha apagado por ahora El monstruo es espantoso No va a aparecer En fin Salamos los muebles otra vez Deberíamos celebrarlo Cenamos pollo Hay otra más Vale No había planeado así Pero Fufufu Un ejército De los Reigns Oscuras Y así se queda Y si vuelvo con Los Reigns Original Cinco héroes Restantes ¿Pasa algo Si vuelvo con Los Reigns? Te da tan pesadilla Creo que no pasa nada Vamos a ver si está completo Debería estar completo Y a ver si hay Alguna bonificación Ah En este no hay Bonificaciones En este no hay Bonificaciones ¿Por qué ahora Tengo 64? Ah bueno Porque he ido gastando Que tonto estoy Vale No hay bonificaciones Por terminar al 100% Esto Vamos a recibir esto Vamos al Cuento Pesadilla Reino de Teatán Ah y no me he fijado En que nivel 43 Nivel 43 A ver A ver A ver Mira un horbecito Ya hay Marti Tanto tiempo Sin vernos Oh mamá Oh mamá ¿Quién puso esto? Reconstruido Siempre hay algo En el inicio Padre Ya no soy un crío Pero otra vez Arriba Ostras Con esta puedo hablar Zumo fresco Una limonada Que bueno me tomaba ahora Me tomaba ahora Una limonada Anda Si aquí hay Esto Pero si habéis aquí invasores Hola amor Oiga señora Ha empujado a mi colega ¿De qué habla? Zucrupete Ha tropezado conmigo Pequeñajos ¿Te acuerdas de Marti? Si Zucrupete Zucrupete ¿Qué? Retire eso ¿Cómo estás? Bien Arrestadle Es un chaval Y se lo hace Un empujón O se va La justicia A ver A ver A ver A ver A ver A ver Esta se vuelve muy loca Flores Vamos a coger Las tengo que coger todas Vamos a coger Marti era el que El que murió Que se sacrificó Por el grupito Así coger Y hasta que ¿Por qué no os gritáis a otro sitio? No hay nada más Aquí no hay nada oculto No sé para qué necesito las flores Pero presiento que las necesito Igual Llegamos a las tumbas Que vimos Porque había ahí Un trozo astral Te tengo Suéltame No he hecho nada Junior Tu padre estuviera aquí Estoy harto de oír hablar De mi padre Esa señora debería medir sus palabras A ver Vamos a romper todo Que luego nos conocemos Si me tienen algo oculto Por algún lado Ahora que no puedo pasar Vamos a hablar con este Exacto Exacto No todas Con uno está bien Ah vale Bueno Pues he gastado más oro Del necesario No tienes ni idea Ojito Pero que cabrón Cete de mierda Mierda Ya estoy bien Vamos por la izquierda Vamos a romper todo esto No puedo pasar Vamos por aquí Vamos a matar a este rapidito Espada Mira una espada Mandado Mira ahí están Las florecitas Presentando mi respeto Es un guerrero honorable Dices A mi madre y a mi Nos venía Vale Un segundo ¿Cómo dijiste que te llamabas? Junior Marty Junior Oh Eres el hijo de Marty El bebé La última vez que te vi Puede que no me reconozca Sé quién eres Es maría narcisista Narcisista Terca Vale ¿Esperas una ovación? Oh mamá Qué borde Vamos a coger esto Vamos a ir por aquí abajo Vamos a coger el orbecete Que entiendo que tengo que dejar Solo unas Deposita flores Crachemile ¿Puedo dejar flores aquí? Deposita flores Ya que tengo varias Pues Oye Ya que están compradas Y vamos a dejar a este también Yo voy dejando florecitas Ey ¿Conseguí todo? Sí Conseguí todo Aquí no hay misiones secundarias Ni nada En el mundo pesadilla Parece bastante sencillo Por ahora Me refiero De que no tienes que investigar Demas Para conseguir Misiones extras Y todo este tipo de cosas La casa de esta Está cerrada Mira que bien Que me dan Una monedita morada Pocas moneditas Pocos orbes Tampoco hay muchísimas Batallas No se ven caminos Ocultos En este El segador Acaba de pasar ¿Qué fue eso? Ah Que aún queda este Estoy diciendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Tendré que volver Por ahí Para coger eso O es que era así El mundo Yo creo que Sí que había algo Pero Soy ranger Teatán verde Maestro Puedes hacer esto Todo el día ¿Sabéis? ¿Os atrevéis A desafiarme? Vale Bien Las reglas Son sencillas Solo podéis Moveros Quien se acerca A mí más rápido Vale Yo me apunto Listos Ya A ver Me ha pillado ¿En serio me ha pillado? A ver A ver A ver A ver Ah No puedo ¿Qué? Si no me estaba Moviendo Me he frenado Antes de tiempo Incluso Yo creo Son facilitos Pero está bien Jugarlos Por la experiencia Ya Ey Pero si no Tío ¿Qué está pasando ahí? Cuando digo Esa zona Vamos a Aceptar Venga Vale Vale ¿Sabes qué pasó con los personajes Después de la historia? Eh No Y tampoco No he visto Vídeos A ver Igual me veo algún vídeo ¿Te refieres después del mundo 10? No No lo he visto Vamos a ir Por acá Capitán Ya no está Capitán Ejem A ver Espera Vamos a coger las moneditas esas de ahí Que me acabo de acordar Las moneditas aquí Estas Y ya está Eh Le bien Mundo de pesadillas son facilitos Pero está bien jugarlos por la experiencia Y por saber qué pasó con los personajes Ah Después de la historia Pensé que te referías a qué pasó después de lo del mundo 10 Pero claro Eso claramente No me he enterado Eh Ya me puedo ir Ya tengo todo No dan mucha experiencia tampoco Eh Mucho rete hoy Estamos consiguiendo mucho rete Vale En este Había que descifrar un par de cositas Owen Me ayudas con los Neblar aquí Paciente Si yo te acuerdas A ver Vamos al principio Vale No Vamos al principio Haber puesto la leyenda de Hiper En algún lado Vale A esa se la robamos Es verdad Para dárselo A la alquerita Para que necesitaba estas bombas No hay nada aquí que pueda destruir Ni nada por el estilo No sé para qué sirve esto Pero para algo servirá El Lord BCT Vamos a ver ¿Qué me dice? Me muero de hambre Vamos a ver Vale Ya está ¿En serio? Necesito ese orbe Cuando tú quieras Si quieres comemos a la una O así Una y media Vale Te vas a poner a hacer bici Pues 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 sí Me voy a poner a planchar Pero Puedo planchar mañana Hoy no Y poner más bici Por lo que tú quieras Venga Venga Sí A ver Esta Merece más la pena La grita de experiencia Que los mundos de personajes Son mejores para el streaming Así no solo Es el personaje automático Formando No, no Eso claramente Lo haría yo por mi cuenta No lo haría en streaming Siempre lo hago por mi cuenta A ver Eh ¿Qué me queda ahí? Tiene hambre Encendido esto de aquí Hay algo más Que me quede por encender Esto de aquí Esto de aquí No puedo Me muero de hambre Ah Algún tipo de guante Rebuscarlo en el interior Algún tipo de guante No tenía que haber encendido El del centro ¿Verdad? Me vas a decir eso Que tenía que haber Rebuscado primero Y después Encender Resiento Que me va a tocar Volver a entrar a esto Solo para eso Juniorcito A ver Sí Efectivamente Va a pasar eso Tal vez algún Personaje use guante Pero yo creo que Sí puede ser Alguno de los que use guantes Que mosquito molesto Toma 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 Tomate Toma 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 Súper dotado, así soy yo ¿Quién? ¿Súper dotado? Ja, 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 ja Ha reconstruido el traje que hice yo Puedo ver su movimiento Uy Aunque puedo que esté interactuando con... Eres igual que Marty Vale, lamento que hayas perdido a tu padre Pero no cometas el mismo error Batalla tuya ¿Has terminado con el sermón? Yo De verdad me parezco a mi papá Como dos dilutes de agua ¿Me enseñarás cómo reparar esto? Yo voy a pasar un rato con este pequeñajo Cuida bien de la gente Vale Tengo ahí un par de tornillos A ver si alguno me da... Pues igual es algún personaje O que no tengo que encender antes de tiempo Pero aún así Me quedan tres tornillos Los tres tornillos que están aquí Hay algo por aquí detrás Me rayo Me rayo Me rayo Mucho, mucho Ayuda mi colega por favor Ahora ha traído un monstruo hacia él Es que esto es para curarme Mierda No quería darle No quería darle Es que yo creo que no me queda Nadie con el que hablar Va Voy a ir al final Vuelvo a entrar con un personaje Que tenga guante Como bien me comentas Y ya está Ahí está Porque estos no me dicen nada Tío Si alguno me dije es un algo Creo que he hablado con todos El del desierto No usaba guantes El del desierto El del desierto Quizá use guantes De arma Porque las garritas Vamos a cambiar Había uno por ahí Vamos a cambiar este Este Detalles Esto usa guantelete ¿Sirve guantelete como guante? Entiendo que el guantelete sirve como guante Vamos a ponerle este No le voy a poner nada Que no lo quiero para nada Vamos a poner a este Añadir al grupo Por este Y el caballero que está Chetty Lo vamos a poner por esta Tendrá que servirnos Una carta nueva 61 Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Vale Vamos a la aventura Vamos a ver Y si no Pues a lo mejor Está la comida Sin encender la antorcha Espero que esté ya todo activo Si Matarlo Venga No le matáis Tío Caballero Venga Ponte con ello Yo me escondo Y ellos que Luchan Lugén A ver Hay una patata Adentro Pero no está Cocinada No hay nada En la fogata Tengo que encender Será la única fogata Que haya algo ¿No? Vale Entendido Entendido Pues ya Vamos a meterla aquí No hay nada Vamos a coger ya la patata Perfecto Puré de patatas Directamente De una patata Sale un puré de patatas Que bien Que bien Que bien No hay nada En la fogata Vamos a hablar con esta Vamos a darle el purécete Para mí Puro de patatas Gracias Coge esto Ahí está El orbecito Este personaje Que me puse de primero Es que tal es Como tanque Y tal Que tal es Para el resto De cosas De la vida Vale Vamos a continuar Vamos con el 6 Tendría que haber Tendría que ver Sus buffos Seré Rosa carmesí Tendré que venir Con rosa carmesí Ahí está Muy insinuado Lo presiento Porque si ya La están mencionando Aquí Pues algo es Si la están mencionando Tendré que venir Con rosa carmesí No sé si está Dawel También Porque a lo mejor Sería Bueno Bonito Y barato El Meterme ahí A un foro O algo A ver Que recomendaciones dan Y con vosotros Pues más Protección contra virus Y amenazas Se me queda Pensando Se me ha ido El internet O algo Se me ha ido El internet O algo Está ahí Pensando Pero yo creo Que sería muy bueno Vulcan Vulcan No tengo que tener Necesito Esto Para romper Esto Vamos a hacer Esto Tendré que dárselo Supongo Hola caballero Necesito combustible Para mi robot Un segundo Por favor Tanque lleno Ah no se lo tengo Que dar a este No se lo tengo Que dar a ese Así es chico Listo Aquí Allí A ver Vuelvo a hablar Con este Siempre que necesites Combustible Me lo dices Un poco de combustible Voy a seguir Con el Hacia adelante Porque aquí No hay nadie más Aquí no hay nadie más Güey Está buscando Mi padre Desaparecido Atascado De un lugar De otro No se como Voy a sacarlo Aceptamos Un robot Vale Vale Claro Pues de casualidad He cumplido Porque pensé Va a ir para arriba Ah Pum Padre Ten cuidado Yija Gracias caballero Gracias a ti Amiga Que me das un Un orbe Moneditas Experiencia Una cartita Que Dios Se lo pague Señora Vale Vamos a conseguir Esto ya Y ya está Ya hemos conseguido Todo Y nos piramos Su lugar más Se llama Vulcan No lo sé No lo sé No me sé No me sé Los personajes De memoria Ni nada Por el estilo Entonces no te voy a rebatir Puedes estar tranquilo Con eso Completamos Vale 40 cafés Me vienen bien Para seguir con la Historieta Y listo Y listo No me puedo conformar Voy a colocar un puesto enorme A ver esta que está enfadada Pequeño imbécil Lo he oído otra vez Estoy haciendo alguna idiotez Echamos un vistazo Por ahora Venga Es que no le golpeo Yo no le golpeo Menos mal Que tengo A la LuRain 47 ya De nivel Podemos subir Ya por aquí Conseguimos esto Ahora vuelvo a bajar Vale Tenemos que Nos queda Otra más Que destruir No La he tirado Hacia el otro lado Cago en la mar La he tirado Hacia el otro lado Amigos Bum Sacalaca Ah que no sirve de nada En esta vez No me había fijado Bajamos Dragón ¿Dónde está dragón? Tendré que venir con Portela de dragón Que si no se da prisa Elisa morirá Vale Pues no puedo venir por aquí Entremos por acá No hay nada por aquí Ni que destruir Ni que conseguir No quiero salirme de aquí Así que vamos a seguir Así que vamos a seguir por el otro lado Es que si le daba Ahí me iba al lobby Y necesito a dragón Tendré que salir Venir con la tía del dragón De primeras Para después Tal Pues tiene toda la pinta ¿No? Efectivamente Voy a tener que venir con la dragón Tiene pinta ¿No? Ahí da guay Y eso me dará un orbe El orbe Me permitirá coger esas dos Pues nada Vámonos Y ahora vuelvo Y ahora vuelvo No sé en qué nivel está La verdad A ver El Este Vamos a modificarlo Y tendré que venir con la dragón Que aparte me dijisteis que era buena ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está la que va vestida de dragón? Tío Me lo he pasado ya ¿Dónde está la que va disfrazada de dragón? ¿Es esta? No ¿Este qué? Safira Es que es esta Rampang ¿No? Pero tiene que ir vestida Bebé tigre Es esta ¿No? La que tengo que usar Entiendo que es esta No hay ninguna más Que vaya vestida Porque esta No va vestida de dragón Este tampoco ¿Esta de qué va? Esta es Zoe Este nada Marty Junior Que se llama dragón Tengo un personaje que se llama dragón A ver Vamos a ver si hay un personaje Que se llama dragón Héroes Mierda No había una lista Libro Héroes Joder No se puede ver Garam Caballero Elvira Bestia Lorraine Fabi Aoa Coco May Marvin Agayuki Kray Safira Yuzze Dolph Catherine Ray Bob Linda Hyper Dragón Vale 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 Dragón Ya lo veo Ya lo veo Y lo tengo Vamos Ya que estamos aquí Vamos a hacer esto Gracias y gracias Y gracias amigo Vale Pues tenemos Pues ese lo tendré en nivel 1 Ya te lo digo ¿Dónde estás ahora? Lo tendré en nivel 1 Aquí está Añadir al grupo Este se llama dragón ¿Verdad? Si Nivel 1 Me la juego a ir con él Me lo van a matar en nada Aunque sea le voy a abrir el despertar Aunque sea le hago esto Yo a correr y esconderme De hecho Fijaros Que voy a quitar La otra Vamos a meter A este Porque así tengo El resto De positivos Es que es justo Al final De todo Tío Esto es Una liada Pero es que tampoco Lo voy a Y aquí tengo otro combate La podéis matar Ya de una vez Tampoco lo voy a chetar Solo por esto Yo aquí En una esquina Puedo atacar Uh Puedo atacar Desde lejos Y ya está Dragón Chaval dragón Por fin apareces Este es el que se transformó En super saiyan Si no recuerdo Van ¿Qué ruiner es Se cuide Mi amada Eliza Esta la pagarás Te voy a El cordia Muévete Dragón Vamos a poner Al fin a esto Te mostraré Mi verdadero poder Mi verdadera forma El freezer Freezer dorado Contemplo el poder supremo mortal Yo soy el más poderoso Del universo Furiza Furiza No puedes vencerme Chorradas Yo soy el más poderoso Deberías Caer derrotado Son Goku Toma Y dame mi orbe Que guapo Furiza En vez de Freezer Se ha ido Gracias Dragón Desplegar su poder Vale Nos vamos de aquí Al lobby Nos fuimos Al lobby Vamos a darle A este Joder macho No llego en el nivel 72 Claramente Vamos a quitar Estaba con el 6 Así A ver Espero que no haya nada Oculto Turú 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 Vale No me dicen nada Nivel 48 Ya van Cada vez A ver Estamos avanzando A pasos agigantados Pero A uno de un golpe A uno de un golpe Se piló por ahí Tendremos éxito Con la prueba De durabilidad Esta vez El plano dice El plano dice que eso Pude disparar Rompemos la piedrecita Y me lleva el orbe Ya Y explota Oh mamá Esto no lo puedo coger Increíble No puedo cogerlo Otra vez Vale Pues mira Un poco sin querer Pero Vamos abriendo esto Que lo hagan mis compis Todo A ver Voy a tener que ir yo Amigos Que decepción Que somos 20 niveles más Más chetín Que ellos A ver Vamos a curarnos Esta ya Hatsuki Un poco tocada Pero Si ponen esto Es porque viene un cheto Y Voy a mover Esta Piedrecita Por el Que dirán Porque Era sospechosa Ayúdame Por favor Saltamos No lo he No he investigado nada Ah Ya no tengo nada Marty Junior Peque estás bien Y si voy con Marty Junior En la historia Que pasa O voy con la Mariam Sería ya Brutalítico No Que no me golpees Ahora se tiene que venir El Relichetti Vale Ya me encargo De los de abajo El Pequita Tampado En un paseo Con este niño Intentas compensar Haberte cargado De su padre Pero que no fue Él No fue Él Hijo de Toma Un supermercado El corte inglés Ahí estamos Ahí estamos Venga A pegarse Que se ha dicho ¿Qué haces aquí? Es peligroso Tú me hubieras dicho Esta batalla No es tuya No repitas Mi error Mataré Te atreves a sobrevivir Concéntra Vale Vale Yo voy a por la Torrecita esta De primeras Ya está Es que ya está No tienen ni que haber curado Somos muy chetos Turun 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 Y la bonita historia De este mundo La hemos terminado Vale Creo que no voy a empezar El siguiente mundo De esto Voy a hacer lo del coliseo Que no le he dado Igual compro más cafés Y lo dejo en automático Ya para la experiencia Y tal Nos volveremos a ver Claro que sí Por descontado Este llegará un momento En que parezca Crecidito ¿No? Mundo completado Perfecto Sigo con 5 Claro Me faltará Si llego a descubrir Uno de estos ¿Qué? Eso no se dice Eso no se dice Entiendo que Esos 5 euros Que me faltan Únicamente Se pueden conseguir En la historia Vale Conseguimos esto Y nos vamos aquí Recolectamos A ver Esto Vamos Por aquí He escogido sin más Voy a seguir hasta el final Y después ya Ya me quito el resto Voy limpiando el resto Esta es la nueva La niña nigromante Así que vamos a darle Por ese lado Y ya está Vale Vale Quiero conseguir esto La diosa sellada Que no sé qué hace Pero quiero conseguirlo Me hace ilusión No os voy a engañar Exacto Exacto Aunque lo desbloqueo Aunque lo desbloqueo Vale En la historia Esta torre Tampoco La he hecho nunca A ver que Nivel 61 Algo podría conseguir Y a ver Vamos a hacer lo del coliseo Entiendo que esto todavía Es que nunca me coinciden horas Porque me coincide Ah sí Con estos no Voy con mi Garam Y voy con mi Akayuki ¿O qué? No Y voy con mi Arcarita Curandera No Vamos a ir con Akayuki Vamos a ir con todo Ahí bueno Se entrega Después de completar Emparejando Con otros jugadores Es la primera vez Es mi primera vez En arena Nunca lo había logrado ¿Cómo funciona esto? Buah Me quita 4.000 ¿En serio? No Le quito yo a él Soy un poco más cheto Estoy un poco más cheto Vale Esto parece como un Street Fighter Por así decirlo Es mi primera vez En arena Vamos a darle ¿No? Ya que tal Voy a gastar estos No me he fijado Que me da De recompensas Meima esta Eva Capitana No me he fijado En su nivel ¿Qué era? 69 ¿Puede ser? Si 69 Esta dispara desde lejos Pero tengo que hacerle La a esta Eva Capitana Vale Fuera En este caso Chetar 1 Pues compensa La tiradora es buena Porque la desbloqueamos Antes No sé si Si es buena Es mi primera vez En arena Renita Elvira Girgas Soy el único tonto Que se mueve Elvira La caperucita roja Este ni se esfuerza Ni se mueve Dragón ignio Y científica loca Esa no la tengo Esa no la tengo Te tienes que escapar De mi Si disparas desde lejos Y yo ¿Y yo sabes que soy Amele? A ver A ver A ver Confirmamos Vamos a seguir dándole ¿Qué son? 5 por día O por rango De arena De los tickets Me tendrán que poner Con alguno más cheto Tres seguidas ganadas Me lo tendrán que Complicar ahora Caballero Caterin Y Karina Estoy algo más cheto Estoy en el nivel 71 Por día Claramente Vale No tenía ni idea Pero claro Yo a estas horas Muchas veces Ya estoy comiendo Viajera dimensional Esta creo que no la tengo Y Karina sí ¿Por qué no se mueve la gente? Soy el único que se mueve El único tonto que se mueve ¿Cuándo esto? Pues a Kayuki Tampoco la tengo A nivel máximo Como para traerla aquí Sí que tengo A nivel máximo Su arma Entonces eso guay Rachel Coco Y Katarin Es que No entiendo La gente Tío Soy el Ronaldo 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 25 No 07 Se rinde No se rinde Me envía ahí Un buen arquito O es que Tú pones esto No se Y son bots Y por eso nadie se mueve No se No se No se Que significa este bazar Chapa Ah Tengo las cuentas Chapas Collar de Minotauro ¿Sirve para algo? Ah Pero no tengo Espada Minotauro Espada dos manos De Minotauro Estéticamente me da igual Los Los trajes me dan igual A no ser que sirvan Para la historia Yo quiero las armas O cosas Vale ¿Y cómo consigo yo Más de estos? Puedes comprar A tu bandos Objetos Puedes adquirir Medallas de batalla Como recompensa De la arena Vale No no Son bots La gente Solamente es tonta No son bots Yo si Es que si voy Con un personaje Que tal No tengo Para darle Tal Mejora Mira Tengo que mejorar Pertrechos Ganan arena Cinco veces No voy a coger No voy a coger Ahora eso Vamos a ver Un momentito Hice lo de la grieta Despertar Si Lo del coliseo Vamos a por lo del coliseo Todo derrotas Vamos a intentar El de arriba No lo tengo del todo Conmigo Pero vamos a intentarlo Ay no se quien es Si Esta bien el equipo Vale parece que vamos a Poder con el Con Cambio Me ha matado A una Akayuki Akayuki Ayuwoki Vamos a por la de arriba Que aparentemente Debería poder Con ella Por la poca fortaleza Porque el poder Tiene el mismo Que el nuestro Debería Digo Buah Del tirón Me ha sacado ahí Muchísimo La Akayuki Realmente es buena Tío Porque tiene muy Poca vida Normalmente Va no voy a poder Con ninguno De estos dos Vamos a A por este Y luego lo cambio No voy a gastar Me gemas en esto La verdad No me he fijado En que premios Te dan Por Mirar lo que Resiste el caballero Resiste bastante Que es un 4 contra 1 Resiste un 4 contra 1 Es que mi caballero Es mucho caballero Vamos a cambiar esto Y Me va a dar igual Es que me va a ganar Vamos a darle Al de arriba Y ya está Me van a ganar igual Están muy chetos Esta gente Fijaros su caballero También lo tiene Muy cheto Hombre A este le hacemos Un poquito más de frente No mucho más Pero algo así Lo que no entiendo aquí Es por qué los despertar No se me enlazan Prácticamente nunca Tío Nunca logro Que tal No se si hago algo mal Tengo algo mal En el equipo Así que nada Ya hemos terminado con esto Los cafés esos Voy a comer en un rato Pero vamos a gastarlos En algo 5.000 de oro Tengo que mejorar Un arma Mejora un pertrecho Vamos a ver Qué arma mejoramos Mejoro esto Tengo Para mejorar Sí Tengo para mejorar Igual no debería mejorar este De este No voy a poder mejorar De esta Esta que es Lo bueno que vaya aquí Que tenga equipado Esta chica Sanar Más 6.5 Reducción de daño Tal Probabilidad de crítico Mejoro en dureza Por ahora voy a ponerle esta Pero este anillo de oro Ataque tipo agua Y esta es tipo fuego Así que Nada Algo que mejore El ataque tipo Fuego ¿No? Reducción de daño Velocidad de regeneración Esto también Del talento del arma Esto también puede estar bien Daño de habilidad Más un 6% El reloj de bolsillo Yo creo que me voy a decantar por ahora Si no encuentro nada que potencie El tipo fuego Sanar Daño de habilidad Tipo fuego Le doy esto Aparte un 10% Vamos a dárselo Pertrecho Se la cambio Y se lo mejoro Se lo mejoramos Unos cuantos niveles Vamos a poner de los armas estos de aquí abajo Que podemos quitarnos un poquito Y venga Mejoramos Sube 25 niveles No está nada mal Y la mejoramos ahí un poquito Esto Romper el límite No Cambio de opción Evolución Vamos a evolucionarlo Igual no es el mejor para evolucionar Pero se lo doy Y esto también Que tengo oro de sobra Yo creo que puede estar bastante bien ¿Qué más? ¿Qué más? Despertar Podría despertar A esta también Para mejorarle la defensa Y esas cosas Vamos a recibir esto Y vamos a mejorar Vale Mierda A esta Vamos a mejorarle Esto No le sube apenas nada Vamos a cambiar Que estoy yendo siempre para abajo Como un bobo Y lo puedo hacer así Directamente Vale Puedo subir en torre Puedo gastar esto en torre Vamos allá Me da también experiencia Y ya estamos Ya estamos A ver Uf Tengo que presionar Cuatro Presiono 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 Tengo que subir este Tengo que subir este Vamos a hacer esto Error Verdad Acabo de cometer un pequeño error Porque ahora no puedo pasar Vale Tengo que reiniciar Aquí 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 Presionamos esto Yo creo que Me van a hacer ponerlo en el otro Que será algo por tiempo O algo así No tenía que haberlo colocado ¿Verdad? Efectivamente No tenía que haberlo colocado No tenía que haberlo colocado todavía ¿Qué acabo de hacer? Soy bobo Soy bobo Lo tengo bloqueado Ahora El primero Sí que lo tengo que colocar Vamos a colocar No A este lado Que es el donde no molesta Esto lo estoy haciendo bien Pero No Cento por cento Bien Tenemos que hacer esto Tenemos que meter aquí Las piedrecitas Tenemos que colocar ya esta No Tengo que mover este Para aquí Coloco esta Igual No era exactamente así Pero Lo más rápido Pero yo lo voy haciendo Tenía solo un ojero Para entrar antes De que lo reinicies ¿En serio? Vale Y ahora esta Y ya Da igual Donde lo ponga Hecho Vale Llevamos experiencia Conseguimos un nivelcito más Igual debería hacerlo De las grietas De seguir mejorando Los personajes Pero lo tenía bloqueado ¿No? Mira Un molinillo de café Que bien me viene Ese molinillo Arcángel No lo tengo Y Princesa futura Creo que tampoco Joder Es que ya gasto Ocho mil Ocho mil Ocho mil Molinillo de café Y veintiséis mil Bueno pues Me rayé No lo vi Ah mira Nivel cincuenta y dos Next East Easty pizzy Vale Yo solo puedo ir A por los de abajo Cuando maten los de abajo Podré saltar ahí No Es que yo Da igual No puedo Necesito que mis compis Les maten Bien Es que solo podrían los rain Contra estos Porque ni el Ni el garam Podía Menos mal Que la traje ¿No? Menos mal Vale Un molinillo Que Puedo mejorar Ya esto Que Desconocía yo Estas cositas Chicos Si es que Menos mal Los tengo a vosotros Hemos conseguido Más café Vamos a intentar Esto No se si influye Pero vamos ¿La he liado o qué? ¿What? ¿Cómo lo bloqueo? ¿Qué? 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 No tengo velocidad suficiente A ver A ver A ver Aventura Torre Que lo vea yo Que lo vea yo Que lo vea yo Pero ¿Y cómo dejo La bomba En medio? Solo veo Que a una Vale Ya lo he pillado Ya lo he pillado Si me pongo en medio Y disparo Regenera las cajas Regenera las cajas Ah si si Wey Vale Torre 40 Es que hay tantas cosas En este juego Tío Para estar todo el rato Enganchado Uh Espadita tocha Eh Espadita tocha Espadita legendaria Espada caballero de sangre ¿Esta me vendrá bien Para mi personaje? Porque es leyenda A ver ¿Qué es lo que tengo Que unir? ¿No ha tenido A verlo roto? Si No Si No Me enfrente a esta chica Me suena En algún momento Me enfrente a ella Si no Nivel 54 Contrasteada Esteada Suspechoso Este arma Es de caballero No Pues me puede venir Excesivamente bien Muchas gracias Pablo Compañero Nos vemos Si yo también voy a cortar Que es hora de irse a comer Que después Trabajo Espada a dos manos Leyenda Eh Ojito 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 Voy a coger esto Vamos al Mapa mundi Vamos al Libro Item Espada a dos manos Esta ¿Qué? Pincho por Pospin Pincho Ta 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 Recupera 1.5 El matar al oponente Vale Otorgado Habilidad Aleatoria Vale Accesorios Esto Esto Hay que gastar mucho Hay que gastar mucho Vamos al bazar Recursos Vamos a gastar esto Y es que no se si Vamos a ponerlo en experiencia Pero necesito mejorar todos Necesito también Mejorar todos Los personajillos Esto que 135 Puedo mejorar alguno de estos Que sean de bebidas Mira minimarcado Podría mejorar Necesito de hacer De esto Vale Vamos a coger También estos 50 Y 27 veces Vamos a dejar ahí Farmeando Experiencia En grieta Experiencia Lo vamos a dejar Con este equipo No Con este equipo No Pues si Va a ser con este equipo La Lorraine Y la Kazuki No están Tal En el 72 Autorepetir Y con esto Me va a ir 32 veces Se va a repetir Espero que Que sobrevivan bien ¿No? Vale 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 Chicos Pues Muchísimas gracias Por estar aquí Se agradece en el alma Vuestra presencia Y una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis